... Lo hicimos porque creímos que era posible. Éramos tres personas en un espacio reducido... ...y hoy pues Carbures Group tiene cerca de 400 personas... ...que nacimos pues de un grupo de investigación de la universidad... ...con una facturación inicial de 6 millones de pesetas... ...y hoy hemos cerrado, este año hemos cerrado pues con 23 millones de euros. Estamos tratando de trabajar mucho a pesar del proceso de globalización... ...de no perder la identidad, ¿no? Nosotros somos al final, bueno, hemos nacido aquí... ...hemos nacido en la Universidad de Cádiz... ...dentro del marco de la Facultad de Ciencia... ...de la Facultad Económica de la Universidad de Cádiz... ...pues bueno, creo que también hay que ser agradecidos al entorno... ...los primeros interesados en la creación de riqueza... ...en la creación de empleo, somos los propios emprendedores... ...que además estamos arriesgando todo lo que tenemos, ¿no? El sacrificio personal es importante... ...la dedicación es prácticamente, si no absoluta, plena... ...entonces hay que tener muy claro... ...qué es lo que se está dispuesto a arriesgar... ...y qué es lo que se está dispuesto a poner encima de la mesa... ...hay una sensación de que uno nunca se relaja... ...con el sentido de la responsabilidad de lo que está haciendo, ¿no? ...todo el mundo te viene y te dice... ...oye, esto lo podríamos reducir de peso... ...oye, digamos, tengo una oferta de productos casi constante, ¿no? ...todo el mundo tiene algo que quiere reducir de peso y te lo trae. En Andalucía hay conocimiento, hay capacidad industrial... ...tenemos la posibilidad de ser mucho mejores... ...y de tener un empleo de alto valor añadido, ¿eh? ...no son los servicios auxiliares, nosotros estamos en el mapa de la tecnología. ...y de tener un empleo de alto valor añadido... ...todo el empleo de alto valor añadido, ¿no? ...de terapélishmente, ¡no son losrires de alto valor añadido ! ...al vez lo hasn't creerlo, ¿no? ...de terapélishmente, Challengeamation y documento de alto valor añadido. ...da usted sabremos. ...y de tener un empleo de alto valor añadida, ¿no? ...día comenzar a ver eso mismo cuando lo que ya está necesitado, ¿no? ...cumosวelgen Vampirt PARAتos sonar 2 veces